Seguimos avanzando en hora de cierre, pasan 27 minutos de la hora 19 Ya recibimos aquí en Estudios a Eduardo Lust, es diputado, abogado y escribano, tiene 63 años y forma parte del Partido Constitucional Ambientalista, además es un estudioso de la Constitución de nuestra República Lust, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte, con mucho trabajo ¿Están todos bien los datos? Están perfectos, están todos correctos Bien, un estudioso decía de la Constitución, ¿se le puede decir constitucionalista? Sí, claro, hay pocos constitucionalistas en Uruguay, porque es una asignatura que no genera dinero A mí un día un decano, cuando yo era joven, le dije que iba a iniciar la carrera en docencia Me dijo, los constitucionalistas son abogados pobres, pero no son pobres abogados Porque tienen mucha formación Pero es cierto, claro, nunca vas a tener una consulta por un derecho constitucional, un cliente Las consultas son de, a nivel periodístico, como se trata de un desafuero, que es un juicio político A nivel académico Pero, cosas que uno hace con mucho gusto Pero bueno, es lo que a mí me gusta O dando clases, ¿no? O dando clases Totalmente, sí, ya hace 31 años Que sigo dando clases Me mostré bien en Salto Y bueno, esa es mi vocación Usted es de Paysandú De Paysandú Bien Y habiendo estudiado la constitución durante gran parte de su vida ¿Cuál diría usted es el tesoro de nuestra constitución? El elemento que usted dice, bueno, nuestra constitución la destaco por esto Bueno, la constitución uruguaya, que es la vigente, que es la de 67, es producto de una evolución Empezamos con la primera del 30, después la del 18, 34, y cada constitución fue perfeccionando a la anterior La del 67 es muy buena El tesoro es cómo está redactada Porque el constituyente es una persona extraordinaria No se sabe quién es el constituyente, porque no tiene autor la constitución Es un producto de mucha gente Pero, por ejemplo, está redactada de forma tal que yo diría de los 332 artículos 300 van a tener vigencia en cualquier época del Uruguay Porque está redactado en una forma, yo diría, genérica Que se adapta a todas las situaciones Entonces, por ejemplo, hay un tema del Tribunal de Cuentas Entonces dice, el Tribunal de Cuentas comunicará a la Asamblea General a sus efectos Entonces ahí le deja al legislador que llene ese espacio ¿Qué quiere decir a sus efectos? Entonces de repente en la década del 70 tiene un significado, en el 90 otro El Estado mediante las leyes combatirá los vicios sociales En el artículo Y bueno, durante muchos años el Estado creyó que la droga era un vicio social Y que la combatía prohibiéndola Con el correr del tiempo sigue pensando que la droga es un vicio social Pero la combate vendiéndola en la farmacia Entonces, esa forma de redacción Le da una amplitud Le da una amplitud tremenda Impresionante Eso es propio de la Constitución uruguaya ¿Precisa modificaciones? Bueno, alguna modificación habría que hacer Pero más que modificar la Constitución habría que aplicarla Yo sostengo que el Uruguay tiene un gobierno paralelo ¿Cómo es eso? Bueno, los partidos políticos después de la década del 80 Cuando volvió la democracia Se dieron cuenta Que algunas políticas que ellos querían llevar adelante Si no creaban un sistema legislativo Paralelo a la Constitución Que les permitiera tomar determinadas medidas No podían cumplir con esas metas Ese sistema legislativo que crearon En algún aspecto va en contra del texto constitucional Y en otros aspectos va en contra del contexto El contexto es Las razones que llevaron al constituyente a redactar un artículo Entonces, el Uruguay hoy tiene un gobierno paralelo Desde el punto de vista académico e inconstitucional Esto lo comparten muchos docentes Y desde el punto de vista legal No porque Pero se hacen muchas denuncias Y los fiscales que dicen Esto que se hizo es desprolijo Es arbitrario Es discrecional Pero no es ilegal Porque primero dictaron la ley Entonces, para mí la Constitución de 67 Habría que hacerle alguna modificación de pronto Pero lo ideal sería que se aplicara Por ejemplo, hay un artículo en la Constitución que dice que Es de 1830 Y dice que cuando el Estado celebre contrato con potencias extranjeras Esos contratos deben pasar por el Parlamento Ahora, las potencias extranjeras en 1830 Era el reino de Holanda El reino de Gran Bretaña El reino de España En el 2024 La potencia extranjera es la FIFA No sé, es UPM Exactamente Entonces Lo que quiso decir el Constituyente Es que cuando hubiera un contrato Que pusiera en riesgo La soberanía O la integridad O la economía El Parlamento El Parlamento tenía que Y bueno, y eso Dice Yo interpreto que eso es así Dice, no, potencia extranjera Para nosotros hoy es Estados Unidos La URSS es China Pero no son las multinacionales Entonces Es un tema opinable Pero la Constitución es notable Y hay margen para rever Por ejemplo, esos contratos Teniendo en cuenta Las necesidades económicas de un país No precisa inversiones No precisa que se instalen empresas Por ejemplo, internacionales Hay un mecanismo mejor Del que está estipulado Incluso internacionalmente Sí, claro El paso es que el Uruguay no cumple la ley El Frente Amplio Y el Gobierno de Coalición Incumplen la ley de inversiones Pero como todos Lo hacen No hay nadie que Digamos, que asuma Que lo está haciendo Por ejemplo Para que vengan los extranjeros Las inversiones extranjeras En la década del 90 Se creó una ley Que es muy buena La ley de inversiones Esa ley lo que dice Que después de una cantidad de requisitos La empresa extranjera Se puede instalar en Uruguay Y Uruguay lo que le ofrece a cambio Es exoneraciones totales tributarias No pagan nada Excepto el BPS Eso está bien Porque se está bien En una empresa extranjera No le cobramos IVA No le cobramos IRA No le cobramos nada Que paguen el BPS Y ellos traen todo lo que se dice Pero el Uruguay ¿Qué ha hecho? El Frente Amplio Fue el iniciador Y este gobierno El continuador Y en ese aspecto Son idénticos No solamente Le da exoneraciones tributarias Que está bien Que está bien Sino que le construye Esa frase de Tablet Vázquez Podrían haberlos Podrían haberlos Pero ahora no aparecían ahí Uruguay paga durante 14 años 500 mil dólares por día Para la vía De mantenimiento El costo El costo El costo fue decir Que el ministro Falele fue al Parlamento Hace tres meses Y la pregunta concreta fue ¿Cuánto salió la vía Del Fuerza de Centro? Ah, la inversión Claro Y él dijo Bueno, entre la vía Las apropiaciones Los viaductos Los puentes Todo 2.996 millones de dólares Y ahí le preguntamos ¿Pero no eran mil millones? Y la respuesta del gobierno Es que en una obra De ese tamaño Mil millones más o menos Es razonable Bueno, eso es Una afrenta A la democracia Que un gobierno diga Que le erra por mil millones Y que está dentro De lo razonable Cuando las Naciones Unidas Dice que con 500 millones Se elimina La pobreza infantil En el Uruguay Y jurídicamente Porque hemos visto En los últimos años Proyectos que O que no se terminan O que tienen un costo Como que Quedar la nada No hay responsabilidad ninguna ¿Y eso por qué? ¿Qué rol cumple la justicia? Bueno, la justicia Lo que hace es Aplica la ley Si los Hasta el año 34 Me da esto Que interesante Hasta el año 34 La constitución del 34 La de Gabriel Terra Establecía Que cuando Se hacía un negocio Público Por un gobernante Y resultaba Un fracaso Las eventuales Compensaciones Económicas Iban contra El propio Gobernante Y después Y después La constitución del 42 La de Valdomir Los 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 Lejiradores Dijeron que Con ese Con ese Artículo Ningún gobierno Se animaba A hacer muchas cosas Porque tenía miedo Que les saliera mal Entonces lo derogaron Entonces como Los gobiernos No tienen responsabilidad Ninguna Acá se Hace un contrato Por 50 años Y el gobierno Se va Y el contrato Sigue Entonces como ellos Saben que nunca Les va a pasar nada Firman esos contratos Que tienen para ellos Beneficios propios O sea Los gobernantes Que firman esos contratos Reciben beneficios reales Yo lo comprobé En el parlamento Hace dos meses Cuando se aprobó La ley de financiación De los partidos políticos Se discutió Un tema bastante Complejo Y cuando terminó Al final de la sesión Se tratan Los aditivos Los aditivos Son los que cualquier Legislador puede presentar Que no vienen En el texto primario Entonces yo presenté Un artículo Que yo dije Esto se vota Por unanimidad Que era Que las empresas Que se instalaban En el lugar Mediante un contrato De inversión Que son muchas Todos conocemos Las papeleras Pero hay otra Los puertos Los aeropuertos Este No le pudieran Donar dinero A los partidos políticos Porque hay un artículo Que dice Que el que gana Una licitación No le puede donar dinero Que es lógico Que el que tiene Una concesión De un parador En la playa Tampoco le puedo Ganar dinero Si estos no pueden donar Porque hay cierta sospecha De que pudieran Que esta gente Que gana millones De dólares Millones Y que no pagan Ni un impuesto Etcétera Tampoco les puedan donar Y cuando se puso A votación El único voto Fue el mío O sea Todo el sistema Frente Amplio Cabildo Abierto El partido Y yo incluso Como me siento En la bancada Cabildo Le pregunté A mis amigos ¿Ustedes no van A votar esto? Y dice No porque en el interín Mientras se discutía Hicimos las consultas Telefónicas Y nos dijeron Que había que votar En contra Entonces yo la única Explicación que encuentro Es que esas empresas Esos partidos Le dan dinero No hay otra explicación Porque si el que gana Una licitación No le puede donar Con más razón De estas empresas Volviendo al tema De la justicia ¿Por qué Es muy difícil Ver Condenado Y en prisión A un político Corrupto En el Uruguay Hay que hacer Un ejercicio Muy grande Para recordar Algún caso No lo hay O hay alguna condena Pero sin prisión ¿No? Sí ¿Hay? Y le sumo otra pregunta Una justicia Clase A Y una justicia Clase B Para ricos y poderosos Y otra para el resto De los mortales Eso claramente El Yo siempre hago Otra aclaración El poder judicial Es un poder Que funciona muy bien Es un poder Del Estado Que tiene pocos recursos Que tiene 500 jueces Y que tiene 20 o 22 competencias Entonces De los jueces De familia De los jueces De menores De los jueces De aduana De los jueces De los contencioso Administrativos De los jueces En los civiles De esos nadie habla Porque cumple La gente no se queja De esos jueces Cumple una muy buena tarea Ahora hay una rama De derecho De la justicia Que se le sacó Al poder judicial Que es el derecho penal Se le dio A la fiscalía general Que la creó El fiscal Díaz Con el apoyo Unánime De todo el sistema Político Entonces Esa materia Que usted dice Es materia penal La materia penal Se le quitó A los jueces Y se le dio A un servicio Administrativo Que es la fiscalía Que a eso Se le sumó Una ley Que le permite A los fiscales Llegar a acuerdos Concesiones Transacciones Etcétera Que después que acuerdan No se pueden revisar Porque es la cosa juzgada Entonces Ellos Si hay algún político Denunciado por corrupción Primero que El delito De enriquecimiento ilícito Acá no existe Nunca se aprobó Si hay algún Dirigente político Denunciado por corrupción Este Bueno Puede llegar un acuerdo Con la fiscalía Como estos últimos Tiempo ha pasado Contratan buenos abogados De trajes de alpaca Y cadenas de oro Que son los que Pagan siempre El 95% De la gente Que está presa Lo defienden Los defensores de oficio El 95 Hay un 3-4% Que lo defienden Los grandes estudios Y esos estudios Llegan a acuerdos Con la fiscalía Los propios fiscales A veces no se quieren jugar A mí me ha pasado Sin dar nombres Porque no corresponde Yo he presentado Denuncias penales Contra contratos Del gobierno Y los fiscales Que son más o menos De mi generación Así como el fiscal Gozatti dijo Yo no me voy a inmolar Un fiscal me dijo A mí Yo no me voy a suicidar Este Entonces Anda por la vía civil Y ve si lográs Hay temor entonces Sí Hay temor Sí Claro De ese poder Y hay temor Sí Porque se cuenta Que una persona Gana con 50 años 55 60 Que tiene 30 35 años En fiscalía Ya está al final De su carrera Los fiscales Ganan muy bien Un fiscal Debe ganar ahora Gana más que un diputado 260 mil pesos Un fiscal letrado No digo que esté mal Y digo que los que ganan Entonces poner en riesgo Por una denuncia Etcétera Y los fiscales Que han intentado hacer eso Como el fiscal Viana Por ejemplo Enrique Viana Bueno Se fue de la fiscalía Y no No pudo El sistema lo absorbió Entonces Ahí para cambiar Hay que volver a lo anterior A los jueces Porque a los jueces Como yo digo Cuando Los jueces Nadie los conoce No salen en televisión No se les escapan audios De los juzgados No salen audios Tienen toda una estructura De funcionarios Muy buena Hay que dar una marcha atrás Hay que dar una marcha atrás Ahora El antiguo código También tenía Sus graves problemas ¿No? Tenía Y falencias Claro Por ejemplo Recuerdo la prisión preventiva Que era eterna En algunos casos La prisión preventiva El inocente preso La persona inocente Estaba presa Pero eso Si usted aplica Los principios De este código Pero bajo la dirección De un juez No un fiscal Sería mucho Muy diferente El resultado Póngale que Este código Permita El juicio Oral y público El sistema Acusatorio Todo eso Que se trajo Pero dentro De un juez De un juzgado No dentro De una fiscalía Entonces El juez Tiene otro perfil Es una persona Que además Cuando un juez Llega a ese cargo Hace 20 años Que está como juez Recorrió varias materias Recorrió varias materias Recorrió todo el interior De la república O sea Es una persona formada Y los fiscales Que lo digo Con todo respeto Usted a veces mira Los fiscales Son chiquilines Porque los fiscales Mayores Se fueron Se jubilaron Son todos Gente joven Y si se pudiera Hacer una transición Entre el sistema Anterior Y el nuevo Para mí Sería lo ideal Por eso ahora Hay muchos políticos Que votaron Que ahora Quieren derogarlo Que están arrepentidos Están arrepentidos Claramente Se ha vuelto un boom En la fiscalía Sí Totalmente Entonces para el pueblo ¿Se ha politizado? ¿Usted cree que está politizado? Y sí Yo creo que Algunos temas Están politizados Hay una Una milonga Que canta Cafrune Que dice Tu padre robó Una oveja Y está preso Por ladrón Entonces Es como Contundente Tu padre robó Una oveja Y está preso Por ladrón Una cosa tremenda Una oveja El pobre Este El rico no El rico tiene otras medidas Y se ha politizado Porque Hay procesos Que no prosperan Hay 230 240 fiscales Yo no digo Que los 240 Sean así Pero hay denuncias Contra Personas de gobierno En este caso Por ejemplo Militantes De Frente Amplio El senador Carreras No sé Un caso Yo diría casi escolar Si uno lo mira El caso Dice Ah pero Si el senador Carrera Y el señor Leal Y el ministerio De Bonomi Le dieron a una persona Durante tantos meses Un sueldo Lo nombraron A un oficial de policía Que no era Lo atendieron a un hospital No sé En 15 días Se resuelve el tema Sin embargo Está ahí Nosotros lo presentamos Con el doctor Subía Y el diputado Esquipani Y el diputado Alfonso Lerete Una denuncia Contra los sindicalistas De la enseñanza Que son de lo peor Que hay en el Uruguay Lo dijo Mujica Mujica dijo La enseñanza es irreformable Porque los sindicalistas Es una palabra Que yo no la veo usar acá Muy fuerte Y bueno Nosotros llegamos A la conclusión De que Los dirigentes sindicales De secundaria Cobraron miles de horas En forma ilegítima Ilegal Incluso una anécdota Que me quedó grabada Ellos decían Que cobraban esas horas En virtud de una Resolución de la ANEP Que le permitía hacerla Hacer eso Entonces nosotros Le pedimos que trajeran La resolución de la ANEP Y le pedimos a la ANEP Y le pedimos al CODICEM Y nunca apareció la resolución Y en el plenario De la Cámara De diputados Cuando se discutió el tema Un diputado Del Frente Amplio Dijo que La resolución de la ANEP Que nosotros reclamamos Era como Dios Todo el mundo sabe Que existe Pero nadie lo puede ver Nunca apareció Nunca apareció Entonces esa denuncia Tiene tres años Sin embargo No No prospera No prospera O sea Pero nosotros Que la Fiscalía Cite a declarar A los docentes A los sindicalistas Entonces hay mucho Está muy politizado Yo el otro día Veía por ejemplo Al dirigente Del sindicato De OSE Que Fue procesado El de la bomba De OSE Que Daimler Fue creo que Condenado Por un delito Sin embargo Es funcionario De OSE Cuando la norma Dice que una persona Condenada Hay que destituirla Entonces Eso no depende De la Fiscalía Depende del directorio De OSE Pero Hay denuncias El famoso Pasaporte De Asteciano Bueno Según todas las pruebas Asteciano Creo que entregó Un pasaporte O gestionó Y está toda la documentación Que desde la época De Bonomi Se entregaron Cientos de pasaportes Bueno Nadie va ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Quién entregó Todos esos pasaportes? Cientos de pasaportes El escribano Que está preso Por participar En eso Dice que él participó Creo que en Dos mil pasaportes Y bueno Y eso no pasa nada Entonces Fue Para mí El fiscal Díaz El exfiscal Díaz Hoy es candidato Del Frente Amplio A diputado Senador No sé Está en actos políticos Su ideología No la puede Despegar De contra la fiscal O sea No se puede Despojar de eso Entonces para mí Él politizó La fiscalía Y los fiscales Van a quejarse A los organismos Internacionales Que son perseguidos Llevan videos Un video en el que estaba yo Incluso De cómo el sistema Los perseguía Y el sistema Y las organizaciones Internacionales Dicen que sí Que hay que cuidar A los fiscales Que hay un atropello Etcétera Pero para mí Las denuncias Están fundadas O sea Está bien Que se denunciese Luz Quiero preguntarle También por algunas Ideas suyas Vinculadas A los políticos Todo tiene que ver Con la política Obviamente Ahora Nos habíamos inclinado Un poco más Hacia el lado De la justicia Usted Estuvo en Cabildo Abierto Sí Y asumió su banca En ese partido Luego dejó Esta colectividad ¿Se considera De derecha usted? No Incluso por eso Una de las razones Que me fui De Cabildo Abierto ¿Y por qué Estuvo en Cabildo Abierto? Y bueno En Cabildo Abierto Yo ingresé Me invitó A una agrupación Pequeña Que había sacado 700 votos En las elecciones Internas En una elección Interna De Cabildo Había sacado 50.000 Esta agrupación Había sacado 700 Ellos creían Que a pesar De su poco Caudal electoral Si yo me incorporaba Más una cantidad De factores Podíamos Peñar una diputación Este Bueno Yo ingresé En virtud de eso Yo vengo Del partido nacional Toda la gente Que ingresó Cabildo Viene de otro partido Cabildo no existía Este Y bueno Y ahí Me desempeñé Más o menos En forma apropiada Creo yo Hasta que vi Que Cabildo es un proyecto De Manini Incluso yo le dije A Manini Usted es como Luis XIV El Estado soy yo ¿No? Muy fuerte eso que dice Sí Pero Una imagen muy fuerte Sí, claro Pero Lo dijo Domenet Después El señor Domenet Dijo Cabildo abierto Es un proyecto De Manini Personalista Sí, personal Entonces Siendo buena gente Yo creo que Es una muy buena persona Manini Ríos Yo lo considero así No tengo Que por decir otra cosa Porque el trato Siempre fue muy bueno Por los proyectos Que Cabildo Empezó a impulsar Este Claramente Es un partido De derecha Lo que no está mal Porque como hay de izquierda Es de derecha O sea No es un defecto Lo que pasa Que en los últimos años La izquierda Se adueñó De la ética Como digo yo La persona que es de izquierda Es una buena persona Y el que no es de izquierda En el lugar Es más fácil Ser galeano Que Octavio Paz Por ejemplo ¿No? Este que fue Premio Nobel de Literatura Pero no era de izquierda Octavio Paz Entonces La derecha e izquierda Está desfigurada En el mundo hoy Porque por ejemplo El Frente Amplio Que dice que es de izquierda Las mayores medidas De gobierno Que tomó En la presidencia De Vázquez y Mujica Fue con las leyes Que le dejó El sistema anterior Los países Que menos progresan Según Un dato objetivo Son los países Progresistas Que Dice Bueno ¿Quiénes son progresistas En América Latina? Bueno Si lo podemos nombrar Los países progresistas De América del Sur Son los que menos han progresado Entonces ya ser de izquierda De derecha Está un poco desfigurado Pero yo si usted me dice Es de derecha Yo no me considero de derecha Y me dice Y todo eso es de izquierda Tampoco Sino que yo soy una persona Más bien pragmática Digo bueno Si esta solución Me parece a mí Admisible Y la propone La gente de izquierda Vamos adelante Y Cabido Lo que tenía Es una serie De proyectos Que yo no iba A poder acompañar Por ejemplo La reforma La reforma Constitucional De la deuda justa No es que Cabido Haya buscado Pero un efecto No querido Es la destrucción Del Estado de Derecho Igual que Del PICNT Que en eso Están juntos El PICNT Yo creo que he buscado El proyecto De Abdala Y el Partido Comunista Creo que persiguen eso Y después Todo el tema De la ley de prensa No se sentía cómodo No estaba cómodo No se sentía a gusto Entonces Como no iba a poder defender Más bien me voy Allanamientos nocturnos Si el allanamiento Nosotros presentamos Cuando el diputado Subía un proyecto Que para mí Era el ideal Este Algún diputado Al frente amplio Dijo Lo ideal sería El proyecto De Subía y Luz Y no reformar La constitución Este Hicimos una ley Interpretativa De la constitución Que es lo que hablamos Al principio La constitución Decía El hogar Es sagrado Inviolable Es notable En 1830 El hogar La palabra hogar Viene de hoguera De fuego Eso que En la época En que la gente La familia Se reunía alrededor Del fuego Para tener calor En invierno Para hacer los alimentos Todo el año Entonces Era una imagen Que el constituyente dio Ahora claramente Esta radio No es un hogar Acá se puede entrar De noche De madrugada Sin ningún problema Eso ya se puede Eso se puede hacer Entonces nosotros Hacíamos una ley Interpretativa Que definíamos Lo que era hogar Entonces todo lo que Queda fuera de la interpretación Se podía entrar Pero ese proyecto Está en la comisión De constitución Y no lo van a aprobar Entonces yo estoy de acuerdo Con nacimiento nocturno Como un plan B Bueno reformamos La constitución El narco ¿Hasta dónde llega? Según su visión Bueno El narco Yo creo que está Infiltrado en todo Este Él Hace muchos años Atrás Nos escuchaba Combatía el narcotráfico Y lo veíamos Como algo tan lejano Entonces el narco Llega A toda la sociedad En el menudeo Y llega también A los grandes Estratos de gobierno Yo no puedo probar No puedo decir Si el senador El ministro Está vinculado al narcotráfico Pero Yo creo que a esta altura Hay La influencia De los narcos Está en todas las áreas ¿Y de qué manera? ¿Financiando campañas Por ejemplo? ¿Ese hipótesis Puede ser posible? Bueno A mí se me presentaron Dos narcos Por un tema judicial Uno me planteó el tema Este Para que usted los defienda Claro A ver si yo podía Era una circunstancia Un poco particular O sea No me contrataban Como abogado Porque yo no ejerzo Me pedían otra Otra ayuda Digamos Y Eso claramente No lo hice Pero en la reunión Uno de ellos Que no había hablado Toda la reunión Dijo Mire que si esto sale Su campaña Está cubierta No le pusieron Un mínimo Ni un máximo Y ¿Qué momento? Sí Incluso me quedé ahí Pensando Porque Este Fue un momento difícil Para mí ¿No? Este Fueron por una asesoría Claro Ellos me pidieron Como una gestión Ante el Poder Judicial Pero no como abogado En virtud de mi conocimiento Este Y bueno Me plantearon Todo el tema De un narco Muy conocido Que está preso Este Bueno Yo lo atendí ahí Con cierta cintura Para salir del tema Y Y cuando se iba El que estaba acompañando Cuando me dieron Y yo creo que sí Que pueden estar Financiando campañas El Porque Tal vez no se presenten Como narcos Pero se presentan Como empresarios Este Y los empresarios Los partidos Los grandes partidos Reciben aporte De los empresarios Y atrae esos empresarios El senador Jéger Cuando era ministro De transporte En una sesión Del parlamento Que yo estaba Como senador suplente Él manifestó Es decir Se discutía La concesión Del puerto Y él ahí reveló Se le puede preguntar Al ministro Al senador Cuando usted lo vea Este Que en una de las tantas Licitaciones Que se habían presentado La más atractiva La que era mejor Que Castor Nati Este Eran narcos Que quería prácticamente Comprar el puerto Y En virtud De todo un trabajo De inteligencia Llegaron A ese conocimiento Se supuso De que era esa empresa Claro Y se dejó Se paró todo Da para muchísimo más Sí la verdad Me abrí la puerta Ahora justo En el cierre De la entrevista Vamos a Volver a conversar Seguramente Antes de las elecciones ¿A quién vota En segunda vuelta? ¿A la coalición Multicolor? Sí ¿O el Frente Amplio? Bueno Es difícil Por lo que ha dicho Pero Yo lo que digo Es que la democracia Uruguaya Es muy austera Es un restaurante Es como un restaurante Pero tiene dos platos Tiene a Orsi Y a Delgado Entonces Imposible balotaje Estamos hablando Sí En estas elecciones Va a ser esa Yo estoy seguro Que es Orsi Orsi ya seguro Y el otro es Delgado Va a ser Delgado El Partido Nacional Sí Y entonces Entre esos dos platos Ninguno es demasiado bueno Pero Delgado El Partido Nacional Por lo menos En algún aspecto Es bastante mejor Que el otro Sobre todo En las libertades El Frente Amplio Es un partido Que es enemigo De la libertad Que durante su gobierno Lo demostró Con leyes Pero en forma subliminal Cuando usted Le aplican leyes Que usted no se da cuenta Con el correr Del tiempo Usted cree que Ese es el estado Natural De las cosas Entonces El Frente Amplio Probe una ley Para un corralito Financiero Que usted no puede Usar su dinero En forma libre El corralito Mutual El corralito Escolar Entonces fue Haciendo distintos Corralitos Sacándole libertad A la gente Después un partido Que apoya Los golpes de estado El partido comunista Uruguayo Por más que le duela Si el golpe del 73 Hubiera sido de izquierda Lo apoyaba Lo dijeron públicamente Cuando se dieron cuenta Que era de derecha Se retractaron Pero mientras Parecía que era de izquierda Lo apoyaron Por escrito Ahora Con el tema De Venezuela Maduro Es un golpista El Frente Amplio Lo apoya Orsi Lo apoya La dirigencia Frente Amplio Lo apoya El PIXNT Que es un Es un Es un brazo De Frente Amplio No se pronuncia Entonces que Entre un candidato Que defiende La libertad Y otro Que es enemigo De la libertad Que además Es el representante Del MLN Claramente Voy a apoyar Adelgada Eduardo Oluz Diputado Líder del Partido Constitucional Ambientalista Candidato A la presidencia Gracias por este tiempo No, gracias por la invitación Muy amables Gracias por ver el video